¡Se deja el vehículo a un lado de la carretera! El carné y los papeles, por favor. No habrán... no habrán estado soplando ustedes un poco, ¿verdad? Tragándose la medicina para la tos del abuelo, ¿eh? No, no, señor. No, no, no. No, ya, ¿y eso qué es? El mundo y los mercados están en manos de una pareja explosiva, Donald Trump y Boris Johnson, que esta semana han estado juntos y revueltos en la cumbre de la ONU. Y los dos tienen encima líos muy gordos. Trump se enfrenta a un posible impeachment, como el de Clinton, por pedir a Ucrania que espiara a Joe Biden, su rival demócrata, que está demostrado que es verdad, como casi todas las trapacerías del presidente de Estados Unidos. Pero no tiene pinta de prosperar por la mayoría republicana en el Senado y, en todo caso, al mercado le importa mucho más la guerra comercial con China. Más crudo lo tiene Boris, a quien el Tribunal Supremo ha obligado a reabrir el Parlamento. Y ahora, ¿qué va a pasar con el Brexit? Pues casi cualquier cosa. Desde elecciones a un nuevo aplazamiento, sin descartar en absoluto una salida sin acuerdo dentro de un mes. El temido Brexit duro que cada vez parece más probable con el follón que hay montado en el Reino Unido. Es preocupante que Boris y Donald controlen nuestros destinos como ciudadanos y como inversores, pero es lo que hay por la voluntad de sus ciudadanos. Así que más nos vale acostumbrarnos y adaptar las carteras a la inestabilidad y la incertidumbre, porque los dos rubios van a seguir liándola, que nadie tenga dudas. Somos dos hombres con un mismo destino.